Parceros, parceras, bienvenidos a este viaje por los fichajes promesas del INEOS para el 2022. En esta primera parte vamos a ir a fondo con el perfil de dos corredores, pero antes no olviden suscribirse y darle like. El primero es el australiano Lucas Plapp o como lo conocen en el mundo del ciclismo Luke Plapp. Su especialidad definitivamente es la contrarreloj, en la que ha sido rey en su país. En las competencias nacionales hizo todo el proceso ganando, desde la categoría junior hasta la élite. En 2018 se llevó el primer lugar en junior, en 2020 se lo llevó en la categoría sub-23 y en el 2021 ganó en la élite, todo esto con apenas 20 años. ¿Pero cómo se siente Luke Plapp por hacer parte del INEOS para la próxima temporada? Supongo que el equipo al que casi todos soñan con ir es definitivamente el INEOS. Es el equipo que soñé para ir especialmente con el fondo de pista y el de contrarreloj. No hay mejor equipo al que uno pueda ir, así que era el equipo al que siempre quise ir. Una vez que firmé oficialmente fue como ¡guau! Eso es real y fue exactamente lo que había imaginado y soñado durante tanto tiempo. Fue muy especial poner la pluma en el papel. ¿Cómo se describe como ciclista Luke Plapp? Desearía tener una base más europea para saber cómo estaba en la montaña, adoquines, clásicas o cualquier cosa que no haya hecho allí. Pero basado en lo que no sé ahora, me encanta el tipo de ascensos medios con aproximadamente unos 20 minutos de duración y luego también las cronos, así que supongo que un poco de todoterreno en este momento. Pero creo que de eso se tratará el primer año, una especie de encontrar mis pies y descubrir qué tipo de papel puedo desempeñar en el equipo. Y no olviden lo siguiente, este año este corredor australiano de 20 años hizo parte del equipo de pista de Australia que se quedó con esa medalla de bronce en la modalidad de persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la que Italia fue el gran campeón con Filippo gana la cabeza. El segundo y último corredor es Ben Thulet, el joven británico de 20 años quien llega procedente del equipo Pro Team Revelación en este 2021, el Alpe Sin Fénix. De él podemos decir que es el hombre perfecto con perfil para las clásicas ardeneras y para esto les voto un dato bueno y es que en el 2020 se convirtió en el ciclista más joven con 19 años en acabar la clásica de las ardenas, la Lieja-Basón-Lieja, en más de 100 años, datazo de este ciclista. Además del doble título mundial en junior de ciclocross que tiene en su palmarés. Sobre la progresión como piloto, ¿qué piensa Ben Thulet? Quiero decir que mi sueño es ser corredor de grandes vueltas y por supuesto ganar el Tour es mi gran ambición a largo plazo. Ser un piloto de grandes vueltas es lo que siempre he querido y creo que Ineos me puede dar las herramientas para seguir mejorando. No olviden ya para finalizar que ambos corredores firmaron por tres temporadas, es decir que estarán hasta el 2024 en primera instancia. Parceros, parceras y con esto llegamos al final de la primera parte de los ciclistas promesas que tendrá Ineos para el 2022. Si te gustó deja tu like y te agradezco una suscripción.